Turno 1, Caos Muy bien, en el primer turno hemos avanzado los guerreros del Caos hacia la puerta secundaria mientras el principio volador también avanza hacia las murallas Por otro lado aquí hemos despejado un poco toda esta zona preparándonos para las cargas de caballería en fin de Bretonnia Hemos avanzado tanto la torre como todas las unidades de infantería e infantería monstruosa con escaleras hacia la primera línea murallas así como el agallete Uno de los cañones del Caos ha fallado de su chequeo de líder a corrupción de turno aunque tenía el portastante de batalla dos UEMs aquí también hemos avanzado todo todo lo que hemos podido en esta zona igual aquí Glockpin se avanza y además tanto la primera como el Príncipe Demonio ya hacéis para cargar un siguiente turno y en el flanco derecho hemos hecho lo mismo que en el otro lado nos hemos despegado preparándonos para las cargas de caballería de Bretonnia en la base de magia en la base de magia que lo hacemos utilizando 4 dadas de energía 4 dadas para los dientes de magia no ha sido demasiado espectacular nos hemos centrado a atacar con el hechicero de nivel 2 del fuego y Glockpin con proyectiles a esta unidad de guardias del Fénix y hemos matado a 7 de 20 la guardia del Fénix que cuesta de matar ya está bien desde aquí a la guardia del Fénix a la base de disparo han disparado los cañones el del flanco izquierdo ha fallado ha tenido problemas y se ha atracado a su dotación con lo cual ya nos hemos quedado casi sin otro disparo el segundo ya había fallado el chico del liderazgo y por lo tanto no ha podido disparar y el tercero ha disparado en esta torre pero el disparo se ha movido y ha caído justo encima de esta otra sección con arcabuceros dentro ha causado 8 bajas y un daño de estructura a una herida en la propia muralla y eso es todo bueno pues turno 1 alianza imperial los bretonianos han cargado han pisado a 5 perros y se han estampado contra los ogros dragón los pegaseros pues estos han movido aquí y este ha hecho una carga fallida sacando 1-1-2 y no ha podido apoyar a los death ray los imperiales iban a salir a ayudarnos pero resulta que se han quedado corticos y a un lado M y se han quedado ahí ¿qué más ha pasado con bretonia? pues en el otro lado del castillo se han declarado dos cargas solo una ha llegado han reventado un carro de nurgel y se han quedado ahí para morir por la dama o por Liliab o como sea él sigue este turno por ella sigues Diosco por parte de las imperiales como ha dicho bien nuestro amigo colega bretoniano los imperiales han salido a cargar para apoyar a bretonia aquí a este que está huyendo gracias a lanzairotes lanzairotes bien pero se han quedado cortos a 1-1-1 se han quedado allí no ha habido más cargas por parte nuestra porque se nos ha olvidado mover hemos ido a cargar directa y no hemos movido las ansias las ansias pero bueno esto nos ha ido bien después en magia hemos hecho un destierro aquí a este príncipe demonio de esta conclave que hay aquí que ha sido dispersado hemos colado el trono de parra el trono de parra hemos revivido la guardia del fénix siete guardias del fénix seis guardias del fénix exactamente y vuelve a estar casi al completo sí y por parte de magia se lo ha sido esto o bueno y el mago que hay aquí detrás ha echado la capa brillante y ha hecho la capa brillante a la guardia del fénix después disparo ha disparo este hombre en velotazo ha matado a este paladín de slanes en montura de slanes y ha hecho huir a este de aquí que es el inmortal por pánico por pánico estos han superado pánico después disparo con las dos esto ya os he explicado no 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 con las dos los dos los dos trebuches hemos reventado aquí 16 guerreros del caos hemos seguido disparando aquí con una con la catapulta que tengo tenemos detrás de las murallas dos heridas no ha hecho nada porque ha hecho problemas y con los cañones hemos fallado aquí contra este hemos hecho cuatro heridas dos heridas dos heridas a gigante hemos disparado a esta hemos fallado en la torre esta y hemos hecho una herida a la torre esta dos heridas dos heridas dos heridas a la torre y también los lobos han hecho una carga suicida para hacer aquí un embudo en los carros y de momento están aguantando un turno y la guardia del mar ha disparado ha hecho una herida en el ariete pocas heriditas entre arcabuces y guardia del mar también allí heriditas tres heridas han recibido estos estos guerreros del caos por parte de los arcabuceros que hay situados aquí y bueno vamos a morir todos vamos aguantando vamos disparando van cayendo guerreros pero aún hay más y más y más y así estamos nos vemos el próximo un apunte que nos habíamos dejado el combate lowen contra los quebrantacráneos lowen ha hecho la enormidad de una herida a un quebrantacráneos y ha pillado tres por las molestias y claro o sea ha pirado por patas y ha pirado cinco y los quebrantacráneos han visto el río y han dicho uy no me quiero mojar y han perseguido dos dos ¡Gracias!